Como artistas creo que nos toca proponer, creo que es un momento de mucha reflexión, que si sabemos usarlo podemos obtener mucha substancia de este momento, de esta situación. Yo creo que esto nos obliga a replantearnos y a abrazar nuestra práctica todavía con más fuerza. Creo que como artista te das cuenta que estás y has estado en una especie de posición de resistencia, de cierto nivel de resistencia con respecto a mí. ¿Cómo ha afectado esto mi trabajo? ¿Cómo ha afectado esto mi producción? En una parte ha seguido un rumbo muy normal o natural mi producción, en la cual yo paso mucho tiempo aquí solo aislado en el estudio o en el taller, de manera que he podido seguir con esa etapa de mi vida sin arriesgarme a estar en contacto con prácticamente nadie. Puede que sea muy interesante vivir en un momento tan crítico y sin duda intentar sublimar esta experiencia a través del arte, es lo que nos toca a los artistas.